Y yo digo aquí, quien que no sea rescate democrático representa una esperanza, enalbola una bandera y asuma un compromiso real y genuino con todos los dominicanos. ¿Quién, señores? Pero díganme quién en este país le dice al pan, pan y al vino, vino. ¿Quién que no seamos nosotros se ha atrevido a ponerse de frente y de pies frente a la corrupción y los corruptos? ¿Quién, quién que no sea el cobrador ha puesto el pecho y lo ha enfrentado diciendo a viva voz que de rodillas solo ante Dios?